así es amigos aquí estamos con otro vídeo más espero que les guste si así es hola buenas tardes saludos y bendiciones para todos donde quiera que nos miren y donde quiera que se encuentren pues éxitos en sus labores que estén realizando verdad y hoy estamos presentándoles otro vídeo más espero que les guste dejen sus comentarios y sus likes y a los que ya se suscribieron a nuestro canal pues muchas gracias les agradezco mucho y los que no le han hecho pues los invito a que lo hagan para que nosotros podamos seguir presentando nuestros vídeos y el día de hoy les vamos a hablar un poquito de francisco pues pueden ver por acá está sentado por acá tenemos a francisco lo llevamos a la peluquería y francisco ahora reluce así que les parece a ustedes les parece bien de sus comentarios pues miren cómo le quedó el recorte francisco va a salir de allá adentro de esta manera le recortamos así el cabello ya luego lo van a ver verdad ahí viene francisco ahí viene francisco ya se miraba muy peludito puro a aquellos whisky litos va jajaja pero ahora ya reluce de esta manera bueno pues si aquí les tiene una sorpresa francisco les va a decir unas palabras bien pues yo le quiero dar gracias a doña holga ella me donó un teléfono y mamá todo me dijo voy a ir a hacer un mandado y cuando yo vi de sorpresa me trajo el teléfono y gracias de todo corazón y Dios se lo bendiga que se lo pague al doble y que le dé la obra en su trabajo y Dios me la bendiga y que me la cuide donde vaya y a su familia y pues ahí lo ven le bajaste el brío verdad ahí está pues aquí está si como pueden ver pues doña Olga Chávez saludos hasta California va como les decía en muchos lugares yo sé que nos miran en Nueva York nos miran en Washington, Houston, en Hermosillo México, en muchos lugares pues muchas gracias a la suscriptora verdad hola Chávez que tuvo la bondad y el deseo la buena intención de regalarle a mi hijo pues un teléfono para sus estudios la verdad que a él si le sirve verdad porque a veces yo le daba el mío bueno pues si yo como mantengo ocupado mi teléfono entonces yo no se lo puedo dar a él para que realice sus estudios entonces ella tuvo la bondad de regalárselo así es que muchísimas gracias doña Olga y bueno pues espero que les guste nuestro video y por ahí tenemos a Magali solo jugando mantiene por ahí está ella ella solo jugando se mantiene verdad es niña y ella no tiene nada que hacer así es que la presentamos nosotros acá y luego pues se va a jugar por ahí y así vive ella solo jugando ah pues si le queremos dar gracias a doña Olga va que gracias a ella Francisco tiene como realizar lo que son sus tareas y ahora sí pues él ya no va a tener que ocupar mi teléfono porque él ya tiene su teléfono así es y yo le quiero dar gracias a ella otra vez que yo puedo usar ya el teléfono para mis estudios y gracias también que ya me lo mandó para mis estudios y yo para eso lo voy a agarrar para los estudios y Dios se lo fa que Dios la bendiga va y le derrame muchas bendiciones igual estamos muy agradecidos con todos los suscriptores que siempre nos han ayudado nos han dado su apoyo yo les quiero agradecer si me están viendo donde quiera que me estén viendo yo estoy muy agradecida con todas las personas que me han ayudado nos han ayudado verdad porque como dicen muchos que si es cierto que por los suscriptores hemos llegado a tener nuestro terrenito nuestra casita pues gracias a Dios que Dios me los bendiga siempre y que me los cuide donde quiera que ellos se encuentren así es y un saludo para todos ahí si un saludo para todos los que que son de California y de Chicago a todos a todos de todos lugares verdad la verdad es que no se recuerda uno de todos los lugares porque apenas ahí estamos empezando a ver el teléfono verdad pero si gracias a todos ahí y que Dios me los guarde siempre así es amigos entonces ahí están la mamá y el niño y entonces siempre dándole las gracias a todos y a la señora doña Olga Chávez que le envió ese aparato le digo yo a eso también va porque si eso es un aparato para uno conducirse en cualquier tipo de trabajo hoy va para los niños ahora a mí si me quieren mandar uno pues les agradezco mucho también para mis estudios porque apenas tengo 15 años son mentiras amigos es una broma entonces ahí estamos y esperemos que no pues por acá tenemos a don Juan verdad que como dicen muchas personas de verdad están comentando y don Juan es soltero están preguntando y bueno pues yo les digo si él es soltero es soltero y sin compromisos así es él es soltero la poesía así es entonces así es amigos ahí estamos ahora acá tenemos a Magalín ahí está Magalín que hasta ahorita se asomó por ahí miren la buscamos y la buscamos cuando ella está jugando para que salga ahí también va con la familia la mamá y los dos niños entonces ya chicos ya tienen novia porque como lo ven ya la tiene ahí en los brazos miren ahí la tiene el chico ya miren pues le digo que este es la novia del chum ese chico y pues entonces ahí está Francisco entonces es la muñeca de Magalín por ahí carga su pelón no lo suelta ajá quién es quién es así es amigos entonces cualquiera que quiera saber de mi persona pues no dejen comentarle a doña Agura y yo les puedo dar un poquito de explicación de mi persona entonces ahí estamos y que sigan para adelante ustedes y nosotros pues ahí estamos echándole la mano también al grupo de ella que se escriban ustedes al canal La Esperanza y que dejen sus comentarios y sus likes y que comenten por ahí con los amigos y que tengan más votos ahí salgan adelante los niños pues como yo si me sale mi chance por ahí pues ya le digo yo a ella que grabemos en las tardes porque si no podemos en la mañana me voy a ganar uno de mis saltavitos por ahí mientras que no tenga qué hacer yo trabajo dónde ganar o hacer qué hacer en mi cultivo pues yo vengo a echarle la mano a ella en la mañana y si no pues si me sale dónde ganar pues voy también entonces grabamos en la tarde para que ella salga adelante con sus niños para que estos niños en adelante en mañana tengan un futuro y gracias a todas las personas que han apoyado las personas de por ahí ya han echado la mano y espero que que sigan adelante y comentando ahí que doña Agura tiene su canal y le agradezco mucho a las personas que también los de aquí de Guatemala el otro canal que la ayudó porque también ellos hicieron un esfuerzo hicieron vuelta para que para que le donaran a esto a ella y a los niños entonces yo le digo a ella le comento pues no hay que hacer de menos las personas buenas también de aquí al grupo Chapincito porque el muchacho es un buen muchacho y entonces es como que alguien trabaja en una empresa y si no le parece el trabajito pues mire mejor renuncio o no renuncio me enfermé y buscar una como dijo mi abuelo buscar una mentira ahí me enfermé ya no pude venir no me presenté tres días y así es suave y voy a dar una explicación entonces yo le agradezco mucho al joven ahí que le apoyó a ella y las personas que están por ahí entonces así es amigos ahí quedamos entonces que Dios vamos a dejarle este video por acá verdad espero que les guste y siempre dejen sus comentarios compartan nuestros videos dejen su like que Dios me los bendiga hasta la próxima adiós amigos que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga